Voy a cantar unas coplas de esas que no tienen fin Criollitas como el tranquero con las trancas de marfil Si el llano algún día se acaba yo me voy a arrepentir Voy a meterme evangélico pastor para dirigir El llano es mi adoración yo tengo que combatir Cantándole a la llanura versos de gran porvenir Hay que valorar lo nuestro no nos echen a dormir Mientras tenga voluntad yo no me puedo afligir Tantas cosas que yo sé ahora les quiero decir El bófalo fue injertado como riganado chill Guaita camino y mochuelo son injertados con jongil Pero el caso de la danta fue invento de un albañil El morroco y que es tan rústico de antes de existir Ese fue hecho por un hombre llamado Ramón Agüín Como era tan fastidioso lo terminó de construir Y lo pinto de amarillo como paque de candil El sapo es tan aplastado por la estripuca terpil Y la rana platanera ya la empecé a describir Fue que operaron el sapo y ella tuvo que acudir Donándole sangre a este pa' no dejarlo morir La tortuga y el galápago van por el mismo carril Son hechos por otro sabio creo que fue su te del fin Y no le quiso pintar ni el pescuezo ni el cuadril Sin parecerse al morroco pa' poderlos distinguir Les voy a cambiar el tema no me quiero confundir La chica ahora la inventó Don Giancarlo Gasperín Se agotaron cuando Rosso se puso inventa el palín Y el hacha la inventó mi bisabuelo Martín Pero también se agotaron cuando empezaron a salir Las motosierras urbanas, don meomel y estil Ya no hay la casa de palma, los ricos la hacen de sin Arpabándola y maraca la inventó el que hizo el violín Un colombiano del meta inventó ese maletín Un loco inventó el joroco dándole golpe a un barril Por culpa de Adán y Eva nacimos para sufrir Si las damas no existieran fuera un orgullo morir